Estuvimos reunidos con gente de nuestro equipo, estuvimos hablando, estuvimos hablando, creo que es importante decirlo, hemos tenido conversaciones con distintos espacios políticos, cosa que nos pone contentos porque creo que es un reconocimiento a la trayectoria y a la seriedad del grupo que integro. Siempre digo que agradezco a Dios la gente que encontré en este camino de la política ya por el 2008 y que siguen con nosotros hasta el día de hoy. Así que fue una reunión muy amena, una reunión de charlas. En esto, como siempre se dice, uno tiene que tratar bajo todo criterio de mantener una conducta y una ética y cuando este grupo político decida la opción en donde va a participar, como lo hemos dicho siempre, vamos a realizar una conferencia de prensa por respeto a ustedes que son los medios y también a la comunidad que son quienes los apoyan en esta carrera política. Así que esto fue así, es real, nosotros jamás vamos a ocultar alguna información que tenga que ver con nuestro accionar político, sea bueno o no sea bueno, en este caso es muy bueno, así que lo decimos, como hemos mantenido, vuelvo a repetir, reuniones con otros espacios políticos semanas anteriores.